Le voy a preguntar a Nicolás del Caño, que fue candidato a presidente y ahora es diputado. ¿Cuál es la postura de ustedes? Es extraño que estemos discutiendo y se haya naturalizado que los laburantes tienen que pagar ganancias. Sí, mirá, nosotros planteamos en primer lugar, creo que hay que decirlo, acá se prometió que se iba a discutir y que inclusive la mayoría de los trabajadores no iba a pagar. La promesa electoral era más o menos sacarlo. La promesa electoral de Macri, prácticamente sacarlo, o muchas otras promesas de Macri, pobreza cero, etc. Y recién estaban ustedes mostrando el informe de la situación de los comedores, lo que significó todas las políticas que tomó este gobierno fue mayor pobreza, fue que la caída del salario de los trabajadores, vos mencionabas, quienes cobran menos de 8.000 pesos, porque el promedio de la caída del salario se habla de alrededor del 7-8%, pero quienes ganan menos de 8.000 pesos, que son más de la mitad de los trabajadores en Argentina, la caída fue mayor. El 50% de las ganancias básicas. Fue mayor porque está esencialmente destinado a los alimentos, a los productos. Tiene que haber dos personas que laburen en un hogar para alcanzar a gatas la canasta familiar. Exacto. Es decir, nosotros con respecto a ganancias presentamos, desde que llegamos a la Cámara, un proyecto para eximir a todos los trabajadores, bajo convenio, del impuesto a la ganancia, porque para nosotros el salario no es ganancia. Y creemos justamente que el gobierno lo primero que tendría que hacer es devolver todo lo que le robó a los trabajadores durante este año con el impuesto al salario. A ver, a ver, ese es un punto. De acuerdo que hay que reducirlo. ¿De dónde sale la plata? Bueno, nosotros creemos justamente que hay que apuntar a los grandes grupos económicos. Es decir, con lo que planteaba el Frente Renovador, de la renta financiera, etcétera, estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué todos los, tanto el Frente Renovador como lo hizo el Frente para la Victoria en el Senado, apoyaron la entrega que significaron los 11.000 millones a los fondos buitres? El presupuesto actual tiene, de hecho, recortes en la salud pública, en la educación pública, y sin embargo tiene previsto un endeudamiento que algunos economistas estiman, el presupuesto dice alrededor de 23.000 millones, algunos economistas estiman que va a ser de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, que lo vamos a pagar todos nosotros. Ya conocemos esa historia, el megacanje, el blindaje, etcétera. ¿En qué terminó? Terminó en el 2001. Entonces, para nosotros hay que apuntar a los grandes grupos económicos. Fijate cómo funcionó el gobierno. El gobierno, lo primero que hizo fue eliminar las retenciones a las patronales del campo. Después, eliminó las retenciones a las mineras. Y que le costó mucho la retención a las mineras porque les costó, porque todo el mundo en el sentido común. Pero por eso te digo, es decir... Las mineras depredan, contaminan y además les levantan los impuestos. Acá está claro, casi un año se va a cumplir del gobierno de Macri. Hay ganadores, que son los grandes grupos económicos, y perdidos que son los trabajadores. La única fuerza política que no fue parte, y digo esto sigue siendo así, que no fue parte del consenso que Macri quería para el ajuste, fue el frente de izquierda. El resto se dio los votos para las principales leyes. ¿De dónde sale la plata? Acá estamos hablando como si los 12 años anteriores del gobierno no hubieran sucedido, donde no se hubieran aniquilado las economías regionales, donde no venimos de un promedio de 40% de inflación. Lo cierto es que acá lo que hizo este gobierno fue poner a flote un Titanic que estaba hundido, donde acá no había obras de infraestructura en la Argentina, donde acá venimos... A mí no lo puso a flote, me parece que lo hundió un poco más. Todavía no lo puso a flote. A ver, hoy lo que estamos trabajando y poniendo mucha responsabilidad, es que obviamente hay que tratar de reactivar el consumo, que vemos que los índices no son los que uno hubiera querido a esta altura del año, pero lo cierto es que también actuamos con mucha responsabilidad. Acá se están tomando medidas para la reactivación económica, como digo, el pago de remasión histórica a los jubilados, la ampliación de la asignación universal por hijo, la disminución del IVA. Son medidas que a veces hubiéramos creído que hubiera tenido un impacto mucho más rápido en la economía que no. Resignaciones y decir, bueno, poner plata en los sectores más humildes vía asignación universal por hijo, vía algún tipo de bono o algo por el estilo. Y esto, un compromiso de tres meses sin despido, que después vamos a ver si se cumple, porque esto es un compromiso de los grandes grupos, después que ven quién lo puede sostener y quién lo va a sostener. Un compromiso que avisamos que efectivamente no se iba a cumplir, y pasó que tenemos 130.000 despidos, a pesar de ese compromiso, esperemos que esta vez sí lo cumplan. Simplemente con lo que decía Delcaño recién con respecto al tema de los fondos buitres, que lo dijo dos veces, creo que está omitiendo también decir que había un fallo judicial que nos impedía arreglar el resto de la deuda que se había consagrado y que efectivamente había sido un muy buen acuerdo del gobierno anterior. Cuando se redujo el 70%... Es una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta... Sí, todo lo que vos quieras, pero lo que podía hacer era que tengamos que... Era un juez de Estados Unidos. Sí, claro, pero teníamos que renegociar toda la deuda, o sea, volvíamos al 2001. Con lo cual digo, hay que tener mucho cuidado con... Sí, claro, porque si no te permitían pagar, y aquellos que el 92% sí había aceptado la discusión de la deuda tal cual habíamos planteado, que no estaban cobrando, tenían derecho, como no cobraban, a reclamar absolutamente toda la deuda. El camino hacia el 2001 es la devaluación, que ustedes también proponían. ¿Qué devaluación proponíamos? ¿La devaluación? ¿Cómo? Bueno, pero el dólar, porque vos que querés un dólar atrasado. La devaluación era lo que planteaba. Decime cuál es el dólar. ¿Vos querés este dólar? Bueno, está bien, eso es lo que ustedes plantean. Ustedes plantean que los trabajadores son los que tienen que pagar. No, no, vos estás equivocado. ¿Y cuándo el salario? La devaluación licuó el salario. No, pero la devaluación que vos proponés, ¿qué es este dólar? No, no, nosotros, a ver, nosotros tenemos otro proyecto. Pero decime cuál es el dólar, porque vos me decís que usted proponen... Es distinto, totalmente distinto. ¿Cuál es? ¿Qué hace con el dólar? Bueno, para empezar, para empezar, hay que evitar la fuga de capitales. Bueno, no, pero ¿qué hace con el dólar? Contestame lo que te pregunto. La tienen que controlar los trabajadores. El kirchnerismo también decía que había que evitar la fuga de capitales. Claro, no, el kirchnerismo pagó la deuda externa en forma serial y lo dijo Cristina Fernández de Kirchner. Está bien, pero tenés que tener condiciones políticas para imponer ese programa. Pagadores seriales orgullosos, dijeron. Y la única discusión que tenía Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo, era cuánto se le pagaba a los fondos buitres. No es que no había que pagarle. Ellos decían cuánto se le pagaba. ¿Pero qué harías con el dólar vos? Nosotros, para empezar, te digo, la devaluación... Digo, ¿barato o no devaluación lo mantengo como está ahora? No, hay que hacer, a ver, hay que hacer un plan económico de conjunto que incluya, hay que hacer un plan económico de conjunto que esté basado en los intereses de las grandes mayorías y no de un pequeño grupo de empresarios, de los grupos económicos financieros. Bueno, ese no se puede hacer con una devaluación que lo que hace, lo que hace, es igual el salario. No, bueno, la devaluación, ¿qué van a hacer? ¿Cuál devaluación es favorable a los trabajadores? Contame cuál devaluación... ¿Vos estás defendiendo un dólar alto como Martínez de los y como Caballo? No, para nada, para nada. ¿Desde cuánto? Para nada, para nada. El kirchnerismo defiende un dólar alto. Para nada, para nada. Esa es la responsabilidad de las importaciones. A ver, para nosotros se podría, por supuesto, hay que generar un nuevo sistema social. Es decir, si vos planteás la posibilidad de que toda la riqueza que produce la Argentina, veíamos recién lo que pasaba con los comedores, Argentina produce alimento para 400 millones de personas. ¿Quién controla los puertos? ¿Quién controla los puertos? La exportación. ¿Quién la controla? Los grandes grupos aceiteros, la cerealera, los grandes grupos económicos. Entonces, nosotros creemos que eso tiene que ser nacionalizado, estar controlado por los trabajadores, por el pueblo, y que toda la riqueza social que tiene la Argentina sea puesta en función de los intereses de las grandes... ¿De dónde sacar la plata para dejar de cobrar ganancias? Primero hay que entender el mensaje del gobierno. Bueno, el primero que instaló que había que quitar presión fiscal fue el Estado cuando le sacó a las mineras y al campo. Con lo cual nosotros decimos, no, empecemos por los trabajadores. Por eso digo que me da un poco de vergüenza que no haya estado en la agenda ante este tema. Ahora, más vale tarde que nunca, nosotros entendemos que hay que avanzar en ese sentido. Tiene que estar atado a un índice de actualización y hay que ir buscando donde hoy no estaba grabado para ir grabando y compensar. Ahora, el proyecto del Ejecutivo, el problema que tiene, que primero está por debajo de la inflación, con lo cual el año que viene, si no lo actualizás, vas a tener más trabajadores que este año pagando... Con una recuperación. Agregando lo que él dice que es muy importante, o sea, con una recomposición salarial de 20%, van a ser 1.600.000 los que van a pagar ganancias. Lo que nosotros estamos proponiendo es que sean 700.000. Actualmente son 1.800.000. Y si no lo modificábamos, iban a pagar 3 millones. Hace un año pagaban 1 millón. O sea, en realidad, el impuesto de las ganancias lo que se convirtió fue en un impuesto regresivo... Un manotazo para manotear plata cuando había un agujero fiscal. Y además, dejame que te agregue con un tema económico, que por ahí se mezcla todo, ¿no? Vos estás poniendo casi un punto del PBI al consumo, a las pymes, a los comercios pequeños y medianos... Sí, que según la costumbre de Criolla van a aumentar los precios. ¿El grado va a volver a recaudar? Está bien, después vemos. No, porque generalmente, si no, y volvemos a la idea tradicional que dice que la inflación es por culpa del consumo. Y nosotros creemos que tiene que ver con cadenas de valor, con posiciones dominantes, con inacción por parte del gobierno, y también es cierto cuando artificialmente vos mantenés el consumo. Pero en este caso no. ¿Hay preocupación en el gobierno? ¿Están abriendo la mano de alguna manera frente a la situación social? No, lo que hay es la realidad. O sea, uno comprende el estado de ánimo de la gente, comprende la radiografía de lo que ve. Por ahí estamos adelantando el debate de ganancias, que por ahí lo pensábamos llevar un poquito más para adelante, pero, como digo, hoy es un tema pura y exclusivamente de competencia del Congreso Nacional. El proyecto está... Yo puedo hablar de... Lo que pasa es que se lo ve muy tranquilo el gobierno en función de la... Lo cierto que es responsabilidad de los diputados sobre la materia. Están los proyectos, y bueno, esperemos que a raíz de estas negociaciones que van a venir, de las cuales no solamente van a estar los diputados, sino también van a estar los gobernadores, porque, como decimos, es una fasada corta, si nos queremos tapar la cabeza, no vamos a tapar los pies. Y para el financiamiento de esta... de la disminución del impuesto a la ganancia, todos los actores sociales tienen que estar. A mí, lo que digo, me parece que hay preocupación, pero parece que está como lento el reflejo, viene a tranco lento. La cuestión viene acelerada, el quilombo. Yo creo que hay que hacer un análisis de la situación real de la economía argentina en el mes de enero, a ver si el impacto de intento, de incremento, de ponerle en el bolsillo a la gente más recursos, bueno, eso tiene algún impacto en lo que va al mes de diciembre y haremos la análisis correspondiente en el mes de enero. ¿Vos ves acelerada la crisis? Sí, yo no creo que... Yo no creo que... Sí, perdón. Porque también creo que no hay que alarmar, no hay que generar fantasmas, no hay que ver que estemos en una situación de complejidad social como en algunos lugares se quiere hacer. Yo creo que la gente... ¿Y tal un pibe con malnutrición? Me parece que es un inicio preocupante. Yo creo que hoy cualquier encuesta de opinión le da al presidente de la nación 45% de aceptación, le da a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires un 52% de aceptación. Pero dejemos la encuesta, dejemos la encuesta y vamos con los índices del INDEC. El INDEC dice que el 32% de la población estamos de la pobreza. Yo creo que hay una parte de la ciudadanía de saber en qué condiciones económicas encontramos el país y en qué situaciones estamos. Pero si no, ¿sabes qué pasa? El gobierno de Durán Barba. Y lo que dijo Monzó, perdón, soy breve en esta. Se van a equivocar de nuevo, no gobiernan por las encuestas. Bueno, justamente frente a la norma voy a decir eso. No, claro, porque nosotros no lo estamos haciendo por la encuesta. Estás diciendo lo que la gente quiere escuchar. Estás equivocado. No, esto lo planteamos nosotros en febrero. Es más, Lilita Carrió, que es socia de ustedes, lo planteó en febrero, el 2 de febrero y está en Caribe. Yo creo que es un tema muy delicado. No, no, eso es una chicana. Yo llamo a la madurez política. Es una chicana. Nosotros somos serios. Y la madurez, de hecho, las 70 leyes estas que vos mencionás, también fue parte de las modificaciones que nosotros hicimos. Ahora, lo planteamos también cuando se modificó el piso y dijimos, esto no alcanza. Y después ustedes hicieron un tarifazo y después ustedes también con ese tarifazo tuvieron... Un tarifazo sobre la cuestión energética. El gobierno ha apostado al endeudamiento hasta ahora. Ahora está tratando de negociar con todos. Vos lo marcabas recién. Hasta con los sectores de piqueteros se está negociando, tratando de contener la situación y todos se están prestando a esto. Inclusive todas las fuerzas políticas que se dicen opositoras, hoy lo vimos en el Congreso levantando esta sesión. Y lo que se ve como perspectiva parecía que venía todo con las posibilidades de llegar a las elecciones con este endeudamiento y ahora el tema de los anuncios, por ejemplo, Volkswagen anunció más de 30.000 despidos a nivel mundial, 7.000 van a ser en Argentina y en Brasil. El tema de los convenios, eso apuntaba, creo el gobierno, es hacia la Unión Industrial de Argentina decir, bueno, va a haber una nueva flexibilización laboral. Peores condiciones de trabajo, menos derechos, digo, por los convenios justamente fueron conquistas, son conquistas históricas de los trabajadores. Entonces una nueva flexibilización laboral, trabajar más horas por salarios más bajos inclusive, digo, con desocupación, la perspectiva que plantea el gobierno, ¿por qué? Porque a las empresas les conviene, a las empresas les conviene una mayor flexibilización laboral y no hay inversión, por eso están hablando, pero digo, no, ustedes son los que están planteando, digo, las inversiones, supuestas que van a venir, lo que están diciendo ustedes, miren, nosotros vamos a garantizar una discusión sobre las condiciones, lo dijo Miguel Bein, que era el asesor estrella de Scioli en la campaña, económico, dijo, el problema de la Argentina es que los trabajadores ganan mucho y trabajan poco. con respecto a la expectativa, digo, el mismo presupuesto lo dice, no hace falta hacer ninguna interpretación, no solo el endeudamiento, 638% va a aumentar la partida de fondo de desempleo para el año que viene, lo dice el propio oficialismo, con lo cual la expectativa es realmente seis veces más dinero que este año para el fondo de desempleo. Aprovecho que te tengo acá, te quiero preguntar por algo que salió en Brasil, ¿hay protección del gobierno brasilero a Macri por los Panama Papers? ¿No están enviando los documentos? Esto que estás trabajando en Brasil no contesta y por supuesto que hay un malestar entre la dirigencia política opositora a Temer, están planteando que el gobierno está apoyando a un evasor en una operación de lavado de dinero que se hizo en Brasil, si bien se utilizó una sociedad creada en la Guardia Fiscal de Bahamas, pero la operación de lavado de esos 9.300.000 se hizo en Brasil y el gobierno no está contestando. Muchas gracias por venir a todos. Gracias. Es un crimen, es un crimen otra vez en una mansión, es un crimen de una mujer en una mansión que fue tomado como un suicidio.